¿Te preocupó? Tengo el patrullero. Entonces llama, llama, o un médico, llama. A la resta de mi pareja lo besó a la fuerza, lo incitió a hacer cosas obscenas. Luego de haber fugado de la comisaría de San Antonio de Jicamarca y de esta manera haber intentado evadir su responsabilidad en un escandaloso caso de coimas e incluso agresión sexual en el que son acusados, los dos agentes involucrados han decidido presentarse ante su dependencia policial. Esta información fue confirmada por el jefe de la región policial Lima, Enrique Felipe Monroy, ello durante el operativo Amanecer Seguro, realizado en el distrito de Comas. No, obviamente dentro de la fuerza delictiva el personal policial, tanto de la de PINCRI y las unidades de inteligencia estaban a la búsqueda y habiendo pasado la fuerza delictiva se han presentado a su unidad. Y hoy, tras haber vencido el periodo de flagrancia, los dos suboficiales involucrados en este escandaloso caso en el que incluso se acusa una agresión sexual, serán juzgados, pero en libertad. ¿Tú tuviste alguna pena de mí? ¿Su placa? ¿Qué crees tú? ¿Por qué estuve llorando? ¿Mi ove? ¿Su placa? ¿Qué crees tú? ¿Por qué estuve llorando? ¿Te puedes aprovechar de mí? Recordemos que los oficiales Luis Miguel Lago Olivares y Jarlín Dávila Risco, horas después de su intervención, escaparon de la comisaría de Jicamarca. Este suceso, para el exdirector de la policía, Eduardo Pérez Rocha, no sólo habría contado con la complicidad de sus compañeros policías para evitar el encarcelamiento en el periodo de flagrancia, sino para evitar afrontar exámenes toxicológicos y de alcoholemia, debido al aparente estado en el que se encontraban. Esta es una ayuda, que te digo, puntual, previo pago. Me imagino que debe haber algo de corrupción, porque todos conocemos que para que tengas tú un resultado de dosaje tílico o de examen, que te digo, antidroga, debe ser como tiempo máximo cuatro horas. Después de las cuatro horas ya eso no tiene validez. Este hecho ha generado que el ciudadano que realizó la denuncia y su pareja agraviada sientan hoy la pérdida de su tranquilidad. ¿Cómo han sido esos días emocionalmente para ti y tu pareja, esos días después de lo ocurrido? Es pésimo, pésimo, porque sentimos con temor, sin ganas de salir a la calle, sin nada, salimos con temor, con miedo, ¿no? Porque quizás ya nos hacen daño, ya están por ahí, mandan a alguien, salimos con temor. En su relato de lo ocurrido, y tal como consta en las imágenes, la actitud de ambos policías no solo evidenciaba un comportamiento negado de lucidez, sino que también lo que decían. A su compañero que es el oficial le hago, agarrele golpes para que estén a la par. Y le digo, no, no puedo, le digo, esto se va a hacer justicia y vamos a actuar de acuerdo a la ley. Ley que hoy tiene miedo que no se cumpla, aunque el jefe de la región policial Lima diga lo contrario. Ahora, ambos oficiales afrontarán sus procesos en libertad.